El día de hoy preparé un huevo en salsa de molcajete es muy fácil de hacer, muy económico aquí lo acompañé con unos frijolitos de la olla y unas tortillas hechas en el comal si quieres aprender a hacerlo no te pierdas el paso a paso es muy económico y queda muy sabroso los ingredientes que ocupe fueron chiles serranos le puse 4 2 dientes de ajo pequeños le puse 7 jitomates chicos sal al gusto aceite 6 piezas de huevo y cebolla lo primero que hice fue poner a asar los chiles, los jitomates y también puse a asar la cebolla y los ajos y aquí vamos a ir moviendo vamos a ir girando para que se vayan asando parejos así como pueden ver aquí estoy dándole vuelta a los chiles, a los jitomates, la cebolla y el ajo se asan más rápido así que los vamos a ir moviendo y bueno aquí como pueden ver ya están asados los chiles, también la cebolla, entonces aquí voy a retirar esto, los chiles que ya están asados, los ajos y también la cebolla esto es para evitar que se queme porque eso se asan más rápido y aquí los voy a poner en un plato aquí al final me quedan nada más los jitomates voy a esperar a que se hacen por completo una vez que ya están asados y también los voy a poner ahí en el plato para ahorita molernos aquí ya los tengo y entonces ya voy a empezar a moler para hacer mi salsa aquí en el molcajete es donde voy a hacer mi salsa y le voy a poner sal más o menos es media cucharadita de sal aquí le voy a poner la cebolla y el ajo es lo primero que voy a moler y bueno esto lo voy a moler muy bien el ajo, la cebolla con la sal y así más o menos me quedó entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle los chiles aquí a los chiles yo normalmente así los pongo solamente le quito un poquito la piel que está lo que esté un poquito más quemado pero no le quito todo eso también le da buen sabor a mi punto de vista y bueno nada más le quito un poquito a los chiles y lo mismo a los jitomates solamente un poco de piel más o menos así que se le quite un poquito lo quemado y así con todos eso nada más sería y ahora ya voy a moler los chiles primero esta salsa yo no la hago muy bien molida queda más bien martajada aquí voy a estar moliendo los chiles como pueden ver quedan más o menos martajados no tan molidos y bueno ahora voy a ir agregando los jitomates de uno por uno y lo mismo voy a ir moliendo hasta que ya muela bien un jitomate pues ya pongo otro y así voy a ir moliendo hasta molerlos todos de la misma forma que quede la salsa martajada miren así es como queda así es como la dejo como pueden ver no quedó tan molida quedó así martajada como les digo y bueno ahora lo que voy a hacer ya es en la cazuela donde voy a preparar esta comida lo que voy a hacer es ponerle aceite y voy a esperar a que se caliente una vez que ya empezó a calentarse el aceite le voy a agregar unos trozos de cebolla más o menos esa cantidad es un pedacito nada más y como pueden ver ya está el aceite bien caliente voy a mover aquí esto es para que le dé el sabor de la cebolla a todo el aceite entonces así voy a ir moviendo y voy a esperar a que la cebolla cambie de color que quede en un color oscuro así como esta que pueden ver y ya la voy a ir retirando una vez que ya esté de ese color voy a tratar de retirar lo más posible si no se puede todo está bien pero si los trozos más grandes esto es nada más para que le dé sabor al aceite aquí le escurro el aceite y ya la retiro y bueno aquí en un recipiente tengo ya los huevos tengo 6 y le voy a poner cebolla picada así de esta manera y le voy a poner también un poco de sal más o menos es también como un cuarto de cucharada y ahora con un tenedor voy a ir mezclando y lo voy a hacer por unos... por un minuto más o menos que quede bien mezclado y esto es para que esponje un poquito el huevo entonces voy a continuar así batiendo hasta que haga un poquito de espuma y bueno aquí ya lo agregué en el aceite bien caliente como pueden ver ahora voy a esperar a que se fría bien por la parte de abajo y después le voy a dar vuelta miren aquí ya está dorado voy a darle vuelta aquí no importa si se parte de hecho se va a hacer en pedazos entonces vamos a darle la vuelta a todo que quede la... vamos a poner la parte cruda al aceite y bueno miren aquí ya está de los dos lados ya está bien dorado entonces lo que voy a hacer ahora es retirarlo le voy a escurrir un poquito el aceite y lo voy a ir colocando en un plato esto voy a hacer con todos los trozos voy a retirarlos y los voy a poner en un plato escurrimos bien el aceite así de esta manera hasta terminar de retirar todo el huevo miren aquí como pueden ver ya tengo la salsa voy a agregarla aquí el aceite está bien caliente y eso sí es importante para que esto cuando lo ponemos así con el aceite bien caliente aquí pueden ver como se fríe eso le da un mejor sabor a nuestra comida a mí me gusta como queda así entonces ahorita estoy agregando la la salsa que molí como pueden ver no está totalmente molida así es como quiero que quede y ahora le voy a poner un poco de agua aquí al molcajete para enjuagarlo y voy a tratar de ponerle lo que tiene en las orillas para enjuagarlo bien y lo mismo lo voy a agregar aquí en la cazuela y voy a seguir echándole un poquito de agua hasta que se enjuague bien el molcajete bueno aquí ya terminé de poner el agua donde enjuague mi molcajete y ahora lo que voy a hacer es dejarlo hervir un poquito y lo voy a probar de sal aquí en mi caso si le faltaba un poquito de sal le eché otra como otra media cucharada aproximadamente pero eso ya es al gusto le voy a mover bien otra vez y ahora voy a esperar a que empiece a soltar el hervor ahora voy a dejarlo que hierva un poquito ya saben que los tomates y los chiles nada más están asados entonces si necesitan que se cozan bien para poderle agregar el huevo y bueno aquí ya le estoy agregando el huevo ya pasó un ratito ya está bien cocida la salsa y miren vamos a esperar ahora nada más a que se termine de sazonar aquí bien con el huevo ya para mi gusto ya quedó bien de sal entonces ya nada más voy a esperar otros 5 minutitos y queda listo y mientras tanto lo que voy a hacer son mis tortillas aquí para acompañar esta comida y bueno aquí ya mis tortillas ya casi están y ya nada más que estén listas para servirme y bueno aquí ya están mis tortillas entonces ya lo único que queda es servirme y bueno aquí ya me serví como pueden ver ya está terminado así es como queda la verdad es que queda muy sabroso le da muy buen sabor la salsa del molcajete y así de la manera que lo hice pues quedó muy bien a mí me gusta mucho así y bueno pues ya a comer como les dije lo voy a acompañar con unas tortillas hechas a mano aquí ya las tengo le voy a poner un poquito de frijoles de la olla lo pueden acompañar también con arroz si gustan y bueno como aquí hace mucho calor pues me preparé un agua de limón y pues ya lista para comer bueno pues espero que este vídeo les guste si les gustó compartanlo no olviden suscribirse a mi canal y presionar la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo bueno pues muchas gracias y buen provecho los espero en el próximo vídeo y y y y y y y y y